Es el mejor regal Buah tío, que si yo he estado fuera muchas navidades, ¿sabes? Muy buenas mapetones, ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Mirad con quién estoy hoy, hoy estoy aquí con Sebas, que él está acostumbrado a ver comerciales de Argentina Y hoy he decidido, como muchos de vosotros en el vídeo anterior me pasasteis varios enlaces de nuevos comerciales He decidido que podría ser muy interesante que Sebas conozca algunas de las maravillas también que tiene el Perú Tengo muchas ganas, ¿eh, Kevin? Tengo que decir que he traído dos de los vídeos motivacionales de la selección peruana Porque creo que los tiene que ver, van a ser... Buah, es que son de los tops, tops Pero bueno, bueno Como sabéis, este tipo de vídeos están protegidos por derechos de autor, por lo tanto tiene copyright Y si quieres apoyarlo, lo único que tienes que hacer es suscribirte Si te suscribes, apoyarás mucho el canal y continuaremos trayendo más contenido como este Listo, listo, listo Es antiguo este, ¿no? Toma, baile filamenco Española Chom, chom, chom ¡Hostia! Qué bueno, qué bueno, qué bueno, bueno Un toque español, ¿verdad? Un toque español No sé si estas galletas están a día de hoy porque el anuncio parece un poquito antiguo, ¿no? Sí, no sé si... Vamos de menos a más, me parece que los primeros son un poquito así más cómicos Y luego ya vienen los más que te tocan al bobo, ¿vale? Vamos a continuar Ay, tengo tanta hambre que me comerían ¡Hey, nena! A ti te hace falta un... Vengo a cumplir una misión ¿Qué? ¿Pero qué se ha creído, señor? ¿Acaso no sabe quién soy? Otro loco de teatro ¡Qué loco! ¡Hostia! ¡Tienes dulce de leche manjar blanco, ¿no? Sí, 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 como en Argentina ¡Hostia, tío! Se ven no tan antiguos, pero sí es verdad que tienen sus rollitos Tienen su rollo, tienen su rollo, así Vamos a continuar ¡Es buenísimo este! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, pues voy a mirar abajo, ¿ya? ¡Tranquilo, despacio! ¡Protocolo de seguridad en marcha! ¡Todo listo, ¿eh? ¿Estás seguro, no? ¿No va a ser como la vez pasada? ¡Es ese jefe! Ya, vamos a tomar esto ¡Protumbo! ¡Túmbalo! ¡No! ¡Este no! ¡Este no! Para que la historia no se repita Pinta con C.P. Pinturas de larga vida ¡Es muy bueno, tío! ¡Es buenísimo, tío! ¡Pero! ¡Y en Barfenía al nuevo! ¡Pero no! ¡Es buena pintura! ¡Es un cubital de pintura! ¡Brutal, brutal! ¡Brahma! ¡La cerveza! Este es Carlos Alcántara, el de Pataclown ¡Cachín! Este sí pasa, es por este lúpulo que el sabor de Brama es menos amargo Porque el Brama pasa mejor Que ganas de birra, que ganas de chelita Vale, ahora empiezan... Ah mira de Coca-Cola 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 A ver... Yo no lo he visto tío La selección de Perú o no? Sí ¡Selección de Argentina! El peruano ¿no? El hincha del Perú Hostia que saco Escucha La niña Le supera el balón, ataca pero va llegar con la derecha ¡El disparo! ¡Gol de Perú! que hace que hace la pupila ahora que bueno tío a 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 que bueno que bueno que bueno buenisimo buenisimo a ver este next one hello no ok locations business no business only only two days ya not more than that that's business ¿Qué pasa? A lo mejor porque solo va dos días a Perú y dice, no, tú tienes que venir más, ¿no? ¿Trabajo? ¿Solo cuatro días? Sí, cuatro días. Acompáñame. ¿Todo bien? Sígueme, por favor. ¿Un problema? ¿Dónde estamos yendo? Cómpete. ¡Todo lo que has quedado en poco tiempo! Parece una serie televisiva, ¿verdad? ¿Dónde llegan? ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡La raya! ¡Pasajero! Sabemos que tu estadía en nuestro país ha sido corta. Por eso, Lima Air Force Partners ha creado este entretenido trámite antes de... ¡El cuy! ¡Ah, qué bueno! ¡Hala! ¡Este juego lo hacen allí! ¡Qué rico! ¡Los picarones! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! ¡La llama! ¡Qué bueno, tío! ¡Lleva al Perú a donde vayas! ¡A los dos días! ¡Qué bueno! ¡Mira, mira! ¡Me hemos pasado bien de aquí! ¡Mira, tío! ¡Bravo, tío! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito, sí! ¡Qué bueno! ¡Hace un giro precioso! ¡Buah! ¡Estos son nuevos para mí, tío! ¡No los he visto! A ver... ¡Miami! ¡Lo conozco, eso! ¡Una maleta de Perú! ¡Perú presenta! ¡A ver! ¡Message en a suitcase! ¡El mensaje en la maleta! ¡Ey! ¡Hola! ¡Habla a la maleta! ¡¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! Hola, tía. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es tu nombre? John. Kira. Soy Tia. Hola. Steve. ¿Y Corey? ¿De dónde estás? Estoy de New York. ¿De dónde vas a ir? Uh, vamos a Charlotte. ¿Te preocupes si te preguntes un par de preguntas? No me interesa mucho tiempo. ¿De acuerdo? 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 Que bonito tío Claro tío, claro A ver Que bueno eh Muy bueno tío Yo quiero eso No Que bueno tío Que bueno tío Brutal ¿Cuándo vamos a Perú? Kevin ¿Cuándo vamos? No pasa todo esto Portaos bien chicos Cuidaos mucho Así abren fronteras Y podemos visitar Todas las maravillas Que ofrece ese país tío El país más rico del mundo No lo dudo tío Brutal ¿verdad? Muy bueno, muy bonito Muy bonito, muy bonito Me ha encantado Tokio, Japán Vamos a ver Yo estaba ahí tío En Tokio La visa me la dieron El 19 de diciembre No tuve oportunidad Ni de pensar Ni de elegir Decidí viajar Por mi familia Aquí en Japón Soy chef de comida peruana Estoy haciendo patria Fuera de mi país ¿La cheligre? Mi nombre es Carlos Tipula Estoy nueve años aquí en Japón Hay muchos chefs Pero hay los que están aquí Alropa yo lo veo Hace muchos años Se fue cuando yo tenía nueve Ahora tengo diecio Es un poco difícil Estar lejos de tu papá Qué guapa, ¿eh? Sí, muy bonita La fecha más dolorosa Es la Navidad Porque es una reunión familiar Se debe sentir sol Porque no tiene A ningún familiar Allá con él Es bien fuerte Estar lejos de la familia Este es mi primer viaje Y me voy al otro lado del mundo La verdad Mi papá no tiene idea De lo que está pasando No Hostia Dios mío, tío Ostras Ostras ¡Papá! ¡Hala! Qué bonito, tío Estoy súper emocionado, tío Es el mejor regalo Buah, tío Que si yo he estado fuera Muchas navidades, ¿sabes? Qué bonito, ¿eh? Muy bonito, tío Panetón Monofrio Regala la magia de la Navidad peruana Buah, qué brutal, ¿eh? Nofle a gusto con la vida Qué brutal, tío Brutal, 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 brutal Me he sentido súper identificado, tío Educación Hablemos de educación ¿Qué tan útil es un lapicero Si la mano que lo usa Obedece a un cerebro ajeno? ¿Qué tan útil es un lápiz rosado Y otro celeste Si nos hacen ver en blanco y negro? ¿De qué sirve un cuaderno Si lo más creativo Se pierde en sus márgenes? Suro Una regla Cuando lo que necesitamos Es romperla Vaya edición Más buena en calidad, ¿eh? Un borrador Que anula nuestro razonamiento propio ¿De qué vale memorizar batallas De hace 200 años Si olvidamos lo que pasó hace 25? Nombres de ríos Si no aprendemos a conservarlos Muy bueno Las matemáticas Si no aceptamos la igualdad La creatividad Si no conversa con la historia Las matemáticas de tijeras Las tareas para la casa Cuando la calle tiene varias La fórmula del cloruro de sodio El subjuntivo de los verbos irregulares Y la nota 20 a nuestra gran memoria ¿Y qué tan útil es un banco Que piensa en los emprendedores de hoy Pero no en los de mañana? En esta campaña escolar El trato es así Tú te abasteces de útiles escolares Y el Perú De escolares útiles Pide tu préstamo Y mi banco financiará cursos Para mejorar la educación De cientos de escolares Para una nueva versión Muy bueno ¡Hola! Vaya pedazo comercial Me ha recordado A los comerciales argentinos Esa manera De llegar Ese mensaje de llegar, ¿verdad? Sí, sí, sí Brutal Y la edición un 10 Esto está siendo épico, Kevin Aprovecha ahora A suscribirte Si quieres que volvamos a traer Otro vídeo de comerciales De verdad Yo lo estoy disfrutando O sea, estamos pasando por un cúmulo De emociones distintas Pero en un momento Sí, sí, sí En nuestra cultura En nuestras mesas Pero en todo este tiempo Nuestra gente Al igual que nuestro fútbol Siempre ha tenido que jugar Con la cancha inclinada Luchar contra la adversidad Y enfrentarse a grandes rivales Como el clima La economía La injusticia Y la indiferencia Somos un pueblo Somos un pueblo que luchaba Contra la crisis Antes que el mundo Supiera su significado Que saben lo que es El trago amargo De la derrota Porque en estos años No solo hemos perdido puntos También perdimos jugadores E incluso Hace poco Van a perder nuestra voz Hostia, Dios A pesar de todo eso 36 años después Un grupo de peruanos Los hizo recordar Que cuando ponemos Las manos firmes Cuando arriesgamos Que bueno, tío Cuando no nos sentimos Menos que nadie Cuando nos apoyamos El uno al otro Toma ¡Hala! Vamos Qué alegría El camino para salir adelante Es hacia arriba Por eso nuestro grito De aliento Es y será siempre Arriba, Perú Arriba, Perú Arriba, Perú Carajo Joder, tío Qué brutal Estamos de vuelta ¡Aira, tío! Qué bueno ¡Eh! Es súper épico, ¿verdad? Es brutal este Brutal Y ahora, espérate El que viene ahora también Pues es muy bueno, pero Gracias, querido Te parecerá raro Que te escriba Después de tanto tiempo Pero hoy Especialmente hoy Quisiera decirte Tantas cosas Quizás ya sabes Que me fui de viaje Con la barra En Buenos Aires Fue una locura Cuánto, viejo Que no llegábamos con vida A la última fecha Y me acordé Cuando me llevabas Al estadio Sin avisarle a la vieja Cuando me obligabas A ponerme en la camiseta Al día siguiente De haber perdido Cuando me prometías Que si clasificábamos Vendíamos el carro Y nos íbamos A donde sea Y cuantos destinos Se nos fueron Tan viejo Ya de vuelta en casa La noche previa Al partido Se hizo eterna Así que me puse A rezar Por los jugadores Y a quien más Podría contarle esto Sino a ti Que me cambiaste la vida Cuando me preguntaste Cómo reaccionarías Si ese que falló El penal Fuera tu hermano Y desde entonces No puedo hacer más Que alentar Que llorar O cantar con ellos En las buenas Y en las malas Porque veo en la cancha A mis hermanos Porque te veo a ti Fue un partido duro Estábamos a minutos A quedar fuera Entonces pasó Una de esas cosas Que tú dirías Que estaban escritas Apareció el capitán Como diciendo Gracias por confiar en mí Ahora yo confío en ustedes ¿Y qué puedo decirte viejo? En indirecto Sé que nada está dicho todavía Pero cómo no emocionarme Con la idea de volver A contarnos entre las estrellas Entre los invitados A la gran fiesta No sé cuánto me den por el auto Pero ya lo puse en venta Y prometo que si clasificamos Como sea me voy a Rusia Y que no habrá cancha Que pise la selección En la que no hay al menos Un loco cantando Hasta el último segundo Recuerdo cuando la espera Nos parecía eterna Increíble estar ahora Solo a 90 minutos De gritarle al mundo Que somos Perú Y estamos de vuelta Uy que brutal tío Brutal Este me ha emocionado mucho Vale 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 Tío vaya comerciales épicos O sea nos han llevado por todas las emociones Me ha encantado poder participar en este vídeo Conocer un poquito más de Perú Pero esto me ha llegado muy dentro Ha tocado ha tocado Hay vídeo muy bonito Y chicos si queréis que Sebas y yo Volvamos a atraer comerciales en este canal Y en su canal Porque también tenemos Mi reacción Y su reacción En su canal de Youtube A comerciales argentinos Porque vamos a dejar aquí arriba En sugerencias Os va a encantar Os va a encantar Así que nada guapetones Espero que os haya gustado Como veis este vídeo Si os ha gustado Darle like Suscribiros al canal Ya sabéis que tiene copyright Por lo tanto con vuestra suscripción Nos apoya muchísimo Suscribiros a este canal Y al de Sebas Y nada ya sabéis que si todo está bien Nos vemos En el siguiente vídeo Bye 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 bye